Para mí ha sido un desafío enorme poder venir con mi proyecto, con mi propuesta, con este nuevo formato de grupo que tengo y son unos chicos muy buenos, que admiro, que respeto profundamente y bueno, la verdad que venir a este festival, que he venido tantas veces con Peteco, después con Bando Santiago y ahora venir solo como solista, digamos, obviamente que es un desafío, que lo quería hacer y bueno, hoy estoy muy contento de haber estado aquí en este escenario tan hermoso. ¿Cómo estás? Radio Municipal. Quería saber en qué momento de tu carrera te llega a esta presentación aquí en Maradena. Es una, por decirte, es un momento muy lindo, hasta lo puedo decir que es un momento estándar, digamos, porque es una etapa donde estoy yendo a muchos lados, sin importar, por decirlo, la categoría del evento, del lugar, entonces me siento preparado para todos los escenarios, todos los escenarios y bueno, yo creo que estoy en un buen momento tanto musical como grupal y autoral también.